Aquí está el invitado de lujo esta noche, todo de la franja en Fure Roja, está Gerardo González Aquino. ¿Qué tal Gerardo? Bienvenido a Fure Roja y ¿qué opina de este homenaje en vida para el más grande de todos en Colombia, el médico Gabriel Ochoa Uribe? Sí, es correcto. Antes que nada, la invitación del club para este homenaje a mi gran maestro, al doctor Gabriel Ochoa Uribe. La verdad que tenía que estar, hice todo el esfuerzo posible, dejé muchas cosas para estar hoy día con el médico. Porque hay una palabra que siempre se trae, en vida hermano, en vida. Y eso estoy haciendo hoy yo con el médico que nos ha dado todo, a todo ese grupo de jugadores que estuvimos con él año tras año, nos ha dado mucho. Ha contribuido para con nosotros, como hombre, en la parte social, en la parte cultural, en la parte deportiva, extraordinario. Entonces, hombre de esas características, se ve muy poco. Y mi agradecimiento eterno a mi gran maestro, al doctor Gabriel Ochoa Uribe. Gerardo, en el fuerte abrazo que usted le dijo, le dijo, papá, acá están todos sus hijos. Entonces, Gerardo, como hijo deportivo del médico Ochoa, ¿qué le aprendió? ¿Qué le asimiló? Bueno, tantas cosas hay que el doctor nos ha dejado. Esa disciplina, eso de cumplimiento de horario, el trabajo sacrificado, vamos que vamos a lograr, vamos que vamos a conseguir. En fin, unas palabras tras otras que a nosotros nos engrandecía, nos ponía fuerte. Y esas palabras de fecha tras fecha, realmente nos hacían lograr esos títulos. No es nada fácil. Está otro grande, el profesor Gastón Moraga, pared del chileno, preparador físico, sus ayudantes, en fin, todo el cuerpo técnico que ha trabajado inmensamente, nos ha dejado muchas cosas. Y, ¿vieron ustedes cómo están estos hombres? Agradeciéndole, todos estos muchachos del club, agradeciéndole al médico por todo lo que le ha ofrecido en su vida diaria. Así como usted está impactado, todos están impactados, inclusive el médico, en su ser, debe estar muy impactado también por todo. Sí, pero muy grande, muy grande, impactado totalmente por todo lo que nos ofreció. Como quisiera que la gente entre en mi corazón y sepa todo este señor lo que nos dejó, extraordinario, en llevar al periodismo, cómo frenarlo, alguna vez era duro, recio, en fin, disciplinado en todas sus cosas. Tenía sus horarios de reportaje para los muchachos, en fin, él disciplinó muchas cosas y nos llevó a buen camino porque hemos logrado títulos importantes para el club. Por eso usted, capitán interno de América y los cinco títulos, las cinco estrellas que consiguió en la liga colombiana. Sí, yo tuve la suerte de que el médico me escogiera como el líder, el capitán del equipo, después de Coco Pascutini, después de Luis Eduardo Reyes. Son compañeros míos que también tuvieron el brazalete de capitán. Pero en lo cual yo después quedé un poco más de tiempo y, bueno, mi agradecimiento eterno por ese liderazgo que tuve que tener para con el grupo y poder hacer llegar, con todos estos compañeros, llegar siempre a las finales de campeonato y de Copa Libertadores de América. Aparte de la disciplina, ¿qué aplica usted de lo que le haya aprendido al médico Ochoa? El cuidado. El cuidado del día a día, ¿verdad? Del trabajo invisible, en lo cual, en las casas, en tu alimentación, en tu descanso, son cosas muy importantes para el deportista. Que si no lo hace, no va a poder lograr muchas cosas. Ahora, ese es el camino que nosotros aprendimos y hemos llegado a obtener cosas importantes. Entonces, aquellos niños, aquellos jóvenes que están escuchando, disciplina y van a llegar el éxito. Gerardo, fechas importantes. Ahora, el 20 de noviembre, cumple el médico de Gabriel Ochoa Uribe 90 años de vida. Y también el 19 de diciembre, 40 años de aquel primer título, de aquel 1979, Gerardo. Extraordinario. Fíjense, mira tantos años. Yo digo que el hombre se mantiene por lo que hace en la vida. Y el médico se ha obtenido fuerte, se mantiene siempre fuerte. Ahora, en estos últimos años, el que le vimos un poco resquebrajado, lógicamente, de tantos años, de todo lo que dio ya, lógicamente, esos achaques no es fácil de sobrellevar. Por eso que el amigo, el hombre que está con él, tiene que estar en los momentos difíciles. Y por eso que todos mis compañeros, hoy estuvimos con él, hoy estamos con él y vamos a seguir estando con él. Una leyenda, una leyenda viviente, el médico Ochoa. Sí, extraordinario. Extraordinario. No hay punto negativo de él en lo que sea. Siempre se dice que el ser humano tiene su parte positiva y su parte negativa. El médico tiene el 99 positivo y a lo mejor ese 1% ya sabemos a qué me refiero. Correcto. Oye, Gerardo, pero les tuvo que haber marcado mucho la vida a ustedes, los extranjeros, porque siempre que ven a Cali no pueden dejar pasar por la vivienda, por el domicilio del médico Ochoa. Lo hace usted ahora, lo acompaña en el homenaje. El año pasado, que estuvo en octubre, aquí Bataglia, estuvo con nosotros, fue donde el médico. Cuando vino, vinieron de Perú, Gareca y el Bocha Santín, lo mismo. A los jugadores, a todos los marcó, pero no todo, sobre todo a ustedes, los internacionales, los marcó demasiado el médico Ochoa. Sí, es correcto. Nos marcó en todo. La parte personal y deportiva es extraordinario. Y eso es nuestra responsabilidad hoy día como director técnico de fútbol, de realizar un trabajo de estas características para fortalecer el fútbol de cualquier país, de Colombia, de Paraguay, de Argentina. No interesa, pero hay que hacer los proyectos, hay que encaminarlo, hay que hacerlo las cosas con proyectos y lógicamente así se van a lograr los éxitos, porque los éxitos vienen, depende de lo que tú hagas anteriormente. Y si lo haces bien, lógicamente vamos a llegar a obtener ese éxito, ese título de campeón que busca uno en el fútbol. Gerardo, y qué bueno que ahora, por ejemplo, el médico Gabriel Ochoa Uribe tiene su propio libro, Gabriel Ochoa, el más grande de Colombia. Los jugadores también colombianos reconocen su gran labor. Willington Ortiz dice, yo soy, o hice en el fútbol, lo que logré, lo que alcancé a hacer gracias al médico. Yo soy la joya del médico Ochoa. Él me formó, él me hizo. Es correcto, le debemos mucho a él. Mucho le debemos por todo lo que nos ha ofrecido. No tenemos palabras calificativas tan maravillosas que hay, no hay palabras calificativas extraordinarias que se merece de este señor. Así es que, ahora le di un gran abrazo y me sentí bien, en paz, tranquilo, porque él se merece eso. Abrazos, abrazos y aplausos de toda Colombia que realmente estamos frente a un grande como es el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Gerardo, esperamos igual verlos el 19 de diciembre. Es una fecha importantísima, 40 años del primer título y que todos ustedes se vuelvan a reunir. Y bueno, estaremos por aquí, ya desde ya, estaré por aquí, ya me quedo hasta el 19. Gerardo, qué gusto verlo. ¿Sigue el América a la distancia de Asunción? ¿Lo sigue por redes sociales? ¿Ve los partidos? Siempre estoy, estoy siguiendo a mi gran bichita, a mi gran América de Cali. ¿No lo deja usted? No, siempre estoy ahí pendiente de todo lo que se hace. Claro. Gerardo, de ese último paso, el más reciente que tuvo saca en Colombia en el 2006, lástima no poder hablar o tener acá al lado a ese mago, ¿no? A Roberto Cabañas que se nos adelantó en el camino. Que en paz descanse nuestro gran compañero Roberto. Nos dejó antes. Pero bueno, son las cosas de la vida que tenemos que aceptar. Un grande del fútbol, del fútbol mundial, de Paraguay, del fútbol mundial. Ha hecho muchas cosas en el Cosmo de Nueva York. Ha hecho aquí título de campeón en Francia. Final, hablar de Roberto Cabañas es de la característica del doctor Ochoa. Título tras título de campeón. Pero te tuvo que haber sido muy sentido en tu país, en Paraguay, la partida de Roberto. Sí, sí, sí. La verdad que sí, el pueblo sintió mucho a un gran ídolo como es Roberto Cabañas. Gerardo, más grande obviamente tu carrera por todo lo que hiciste. Más reconocido el capitán Gerardo González Aquino en Colombia que en Paraguay. Sí, pero en Paraguay también fui capitán, tanto de Nacional y Cerro Porteño. Fui capitán de equipo. Y cuando llegué aquí estaba todavía Coco Pascutini. El grande del fútbol de la América también. Y después ya el siguiente año ya el médico buscó quién podría ser el capitán. Y estaba mi persona y lo hice Eduardo Reyes también. ¿Esos volantes de marca como Gerardo González Aquino se han perdido ahora? ¿El volante 5 es diferente? ¿Es un mixto? ¿Es un volante típico como lo era usted en su época? Bueno, yo lo hacía ambas cosas. Tanto en cuanto a destruir y construir. Sí. Porque no era nada fácil. No era nada fácil porque el trabajo era arduo. Hacíamos un 4-3-3. En lo cual el volante central es el que quedaba un poquito, ¿verdad? Con gran esfuerzo. Y lo hacíamos. Lo hacíamos. Lo logramos por la disciplina que teníamos en el equipo. Gracias al maestro. Gracias al maestro Doctor Ochoa. Que en lo cual exigía bastante. Tanto cuando nos íbamos y el regreso rápido. Para que el rival no nos sorprendiera. Y eso hizo posible de llegar a título tras título de campeón. Es cierto. Gerardo, la última. ¿Cómo está su compadre Juan Manuel Batagle? Muy bien. Muy bien, Juan Manuel. Está listo para venir el 19 de diciembre. Siempre y cuando se realice el homenaje también al primer título del Club de la América de Cali. Claro. ¿Alguna vez recordaba? Ah, hablando el año pasado con Juan Manuel Batagle que estuvo acá con nosotros. Hablando largo también. Tus cuatro hijos, Gerardo. ¿Tus cuatro hijos son Juan? Juanes, Juan. ¿Pero cómo es la combinación? Juan Daniel, Juan Alejandro, Juan Gerardo, Víctor Gerardo. En fin. ¿Y los hijos de Juan Manuel entonces? Sí. ¿Son Gerardo? ¿Los hijos de Juan Manuel le pusieron con José Gerardo o no? Él le puso con la G de Gerardo. Todo mujer. Sí. Yanina, Giovanna, Juliana y la otra. No me acuerdo. Oh, qué homenaje. Ah, se quieren. Ah, qué linda amistad. Sí, sí. Hermanos. Hermanos, hermanos del alma. Y seguimos con eso. O sea que la amistad lleva 40 años. Sí, señor. Así es. Y seguimos manteniendo. Difícil, ¿no? Claro. Pero hablan permanentemente. Sí, sí. Nos visitamos. No, ustedes más que amigos son hermanos ya. Así es. Es correcto. Yo lo quiero mucho a Juan Manuel. Él también lo hace siempre en esa demostración. Y seguimos por eso vigente fuerte y firme. Capitano, un fuerte abrazo. Gracias a usted por este reportaje tan lindo. Muy amable, ¿eh? Gracias.